Pita el colegiado Luis Miguel Fernández, perdón, y ahora sí, ya se pone la bola. Una patada larga, la recepción a Silvi, a ver cómo sale la presión de 22. Patricia Díaz Flores buscando el lateral, la diagonal, se chocaba por el centro color de Salameda. Ahora es Carmen Rodera, madre mía, vaya placaje. Muy bueno placaje, muy buena la entrada. Madre mía Marina Galán, ese Red Bull del descanso ha surgido efecto. Perfecto, patada larga, vamos a ver, tuya mía de Irene Guerra y Raquel Alonso. Finalmente es Guerra la que la recoge, se la cede por fuera a Raquel Alonso. Vaya choque te has llevado Irene, pero ha funcionado. Raquel Alonso al suelo. Hay que decir que ahora el Sanse juega con el viento en contra. Efectivamente. Y creo que el Majadahonda va a saber aprovechar eso con el juego al pie. O al menos va a intentar aprovecharlo. Lo acabamos de ver con una patada muy larga que ha metido al Sanse en su 22. Ojo, ojo, Tania Montes con la bola chocándose ahí contra la defensa. Bueno, el muro Majariego. Es Lourdes a la meta la que va a abrir. Está Anaís en el rack, metida. Salida de delantera. Recordemos también que Carlota Meliz ha tenido que abandonar el terreno de juego. Por gol, este es en la rodilla. Y en su lugar entraba Irene Guerra. Es ahora Beatriz Domínguez la que caracolea, la que pelea con la bola. La saca Anaís Gavas dándose prisa. Que por cierto, lo hemos visto en la primera parte. Los contra-racks que ha hecho el club de Rubí Majadaonda. Ojo ahí porque continúa avanzando metros Lourdes a la meda. Se forma ese rack. Recuperada para la Majadaonda. Tu móvil, ¿cómo está? Porque Blanca Domínguez le acaba de robar la carterita. A Anaís Gavas sin comerlo ni beberlo. No se ha dado ni cuenta. Y ha llegado Blanca y se la ha robado. Ventaja para el equipo de Sanse. Las que intentan robar ahora la bola era el club de Rubí Majadaonda. La tenía Edris Acuña recogida. Anaís Gavas por fuera. No, se la queda. Finalmente en la medio mele que caracolea por encima de Silvia Hernández. Vaquero. Es Lourdes Alameda por fuera con Beatriz García. Uno para uno. Beatriz García que se la cede por dentro. Buenísimas manos de Lourdes Alameda. Está haciendo un buen partido, muy buen partido. Vaya continuidades. Vaya continuidades. Carmen Álvarez por fuera. Nadine Cisa saca la manita. Se lleva al suelo a Patricia Díaz Flores. Se forma el rack. Anaís Gavas con calma y golpe de castigo. Es Anaís la que lo saca rápido. ¡Ay Anaís! ¡Ay Anaís que llega! Que no, que no, que no. Línea de 5 metros. Golpe de castigo porque no había 10 metros. Efectivamente. Vamos a ver ahora que está parado. Que deciden si tirar a palos o jugar en corto. Marina Galán está hablando ahí con su línea de 3 cuartos. Van a ir a palos. Ha sido inteligente también Anaís. Efectivamente. En sacar ese balón rápido. No. ¿Sí? Sí, van a palos. Sí, finalmente sí. Sí, sí, sí. Ahora cada vez que entremos en 22 hay que salir con puntos. Exacto. Y eso creo que es el pensamiento de Sanse como Majadahonda, de los dos equipos. Sí, y además sabiendo tal y como ha sido la primera parte y lo que decías tú, que ahora Majadahonda tiene el viento a su favor, que lo va a utilizar y que ya lo ha utilizado, cualquier patada o cualquier fuente de puntos es crucial. Sí, señora. Vamos a ver esa patada. Pues un 100% de efectividad. Pues sí, efectivamente. ¿Dos patadas? Dos patadas y dos dentro. Una transformación y una dentro. Marina Galán, que se estrena como a ella le gusta, con esas patadas, sumando puntos y ayudando al equipo. Es una buena vuelta a los campos, la verdad. Vaya que sí. Y si encima se salda con victoria, que podría ser la primera victoria del Sanse en esta segunda vuelta de la liga, pues mejor que mejor. A ver esa patada de Blanca. Creo que va a buscar una patada larga. Sí, buscar también ese lateral. Mira, 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 mira la disputa. Sorpresa, sorpresita. Vico Gorrochategui. Buenísimo esa disputa del saque de centro, esto yo lo veo mucho en el 7. Yo invitaría mi cumpleaños a Vico Gorrochategui para que me hiciera la sorpresa que le acaba de hacer ahí al Sanse. Porque, madre mía, se forma ese rack. Blanca de Míguez por fuera, Silvia Hernández vaquero. Mira la Caerlo Glú, que no cede ante el engaño. Se la lleva al suelo. Apertura ahora sí. Alba Noa Castellano no se entendió. Recupera la bola en la apertura y es Avant. Está teniendo algún problema y ya Majadahonda mover el balón en los tres cuartos por la subida de presión del Sanse. Sí, y quizás también el juego de Majadahonda en estos últimos años sea, bueno, no voy a decir sea complicado, ¿no? Pero se ha hecho más elaborado y quizás eso ahora mismo, con lo que dices tú, con la presión rápida, hace que sea muy complicado hacer esas cruces y esos falsos. Recordamos que Majadahonda tiene tres bajas importantes. Una es la medio de Mele, Silvia Garrido, que está en Nueva York, Lucía, que la acaban de operar de apendicitis. Y luego tenemos también a Patines, que tiene el cruzado roto y está aquí sentada la grada. Y aquí están en el campo, dando la cara y dando este pedazo de partido. Golpe de castigo. Parece que se van a empezar a producir ya los primeros cambios en las filas del conjunto Majariego, por lo menos. Hace a la patada Alba Castellano. Gana muchos metros. Y además con el viento, no se ha levantado mucho, yo creo que entre la potencia que le ha dado ella, de las que le daba antes en la primera parte y ahora. Tuch para el club, el cuadro Majariego. Va a ser completa. Podemos ver en el banderín de la línea de Paloma Loza cómo está de nuevo el viento. Una touch muy larga, muy buena. Vico Gorrachategui. Han hecho un piloto. Para abajo, Paula Hernández con la bola. Se forma el rack. Marta Estelles, que tira de veteranía. Otra de las guerreras, que les gusta el contacto. Madre mía, cómo les gusta. Es que si no eres jugadora de esto. No, y encima si eres delantera ya, pues ¿para qué quieres más? Ese mol improvisado. De momento se encuentra estático. Mele para el Sanse, han pinzado arriba. Efectivamente, injugable. Posesión para el cuadro Sanseiro, que puede ver la luz, que puede ver la salida. Yo creo que más que antes que jugasen en el campo de Majandad, yo creo que les gusta jugar en el flanco derecho. Del campo, en este lado derecho. Porque ahora, de momento, no estamos saliendo de aquí. Se coloca ya Carolina Alfaro en el eje de la melet, de la plataforma, para anticiparse a esa posible patada. Buena la melet de los dos equipos. No lo va a poner fácil el club de Ruy Majadahonda. Lourdes Alameda. Golpe de castigo en contra del Sanse, a favor de Majadahonda. Ojo, porque es el momento de recoger los cachivaches y de colocarse en la defensa. La primera línea del conjunto Sanseiro, parece que ha sufrido, era Tania Montes. No, Tania Montes está de pie. Carmen Álvarez también. Y no es Meral, porque no odien los pelos de Meral. Pero la que sí que parece que es Ruth Hernando. No, Ruth, no, sí. Sí, 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 sí. Las otras trenzas son de Nadine. Vemos también, en la otra cara, por así decirlo, a Guadalupe López recibiendo instrucciones. Parece que va a haber un doble cambio. Abandonan el terreno de juego Biko Rochategui e Isis Velasco. Entra Mónica Marín. Y Cris. Vaya fichaje, ¿eh? Vaya fichaje es de Cris, hombre. Una jugadora chamiza. No, no. No es chamiza. Es que será. Es que será. No le puedes decir que es chamiza. Ay, ay, ay. Sí, pero igual la respuesta obtenida no es la misma. Además, jugadora que de siempre todo el mundo le ha visto, ha dicho, esta chica apunta maneras. Ya que está jugando de División de Honor en Majadonda. Pues sí. Al final es un poco el sueño de toda jugadora de regional, ¿no? Terminar en un equipo de División de Honor y poder jugar al máximo nivel. Se reanuda el tiempo. Efectivamente, escuchamos ahí a la grada dando esos ánimos a Ruth, que ha sufrido ese golpe. Y quisiéramos hacer una corrección con lo que dijimos antes. Al Sanse también le vale con empatar y obtener bonus para poder estar fuera del play-out. Exacto. Tiene que conseguir más de dos puntos. Eso es. Y en el caso de Majadonda, el empate sí que le vale por la diferencia de victorias y el gol a veras. Buenísima Anaís Gavas. La lista de la clase también golpe de castigo. Ahora sí, lo saca rápido y válido. Es Raquel Santiago la que busca ese ensayo. Marina Galán que se engancha a los pies de la segunda línea. Se forma ese rack con los apoyos necesarios. Van a entrar a cabezazo. Juego en corto para Majadahonda. A ver esa defensa, Sanseira. Ahora sí. Ensayo, ¿no? Había visto ahí a una jugadora majariga. Es Marta Estellés. Muy buena esa defensa. Buenísima Lourdes Salameda. Pero al final... Efectivamente es ensayo. El ensayo de Marta Estellés. Veterana y golpe sobre la mesa. En una defensa a ras de rack lo que necesitas es una jugadora que vaya abajo y otra arriba para que pueda lanzarla para atrás. Pues el club de Rubín Majadahonda que se vuelve a poner por delante en el marcador. Sanse Scrum 10, club de Rubín Majadahonda 12. 13, perdón, 13-12. Si entra la patada sí que sería... Efectivamente. Que se pusieran por delante. Le he querido quitar los tres puntos a Marina. Luego cómo me voy a decir. Vas a ver. ¡No te voy a dar! Una patada muy esquinada. Pero a ver si consigue aprovechar el favor del viento. Parece que va a llegar. Y efectivamente entra. Ahora sí que sí. El club de Rubín Majadahonda se pone por delante en el marcador. Sanse Scrum 13, club de Rubín Majadahonda 15. 14. Con nueve minutos de juego de la segunda parte. Vamos a ver. ¡Madre mía! Ya hemos visto una conversión, un ensayo, una transformación y va a haber más cambios. Abandona el terreno de juego Carmen Álvarez. Vemos que la grada se empieza a calentar. Ahora sí. Por parte de los dos equipos. Ahora sí. Las dos aficiones. ¡Duelo de aficiones! Patada larga de Carolina Alfaro. Recepcionada por Cris. Muy buena. Ahora sí la puzelana que quiere encarar ese ataque. Se encuentra con Netriz Acuña y Beatriz García. Se la llevan al suelo. Patrizia Díaz Flores. Es rack para Majadahonda. Blanca Domínguez que quiere la bola. Se la robó Macarena Alvaya. ¡Ay, Macu! ¡Cómo te gusta robar, Macu! Blanca Domínguez para... Es muy buena haciendo ese juego. Sí, y además que te sorprende. Es muy rápida. Paula Hernández. Trabaja muy bien en el suelo. Esa patada. Buscando a Irene Guerra se le coló la bola por entre las manos. Irene, corre, corre, corre. ¿Qué te llega, Guadalupe López? ¿Qué te llega? La patada de Raquel Alonso. Quería hacer el paradón. Cristina López. Silvia Hernández vaquero. ¡Ojo, ojo! Agarra en la manzanilla. Macarena del Valle. La que agarra es Raquel Alonso. Se lleva al suelo a la primera línea. Es Raquel Santiago por fuera. Mira la Caírloglú. Continúa la acción. Blanca Domínguez con la bola. Posesión para el club de Rubí. Majadahonda. Tuya mía, la del cocodrilo, la del candado. Todas las técnicas de quitarse de encima. Está por ahí cocodrilo de Andi. ¡Madre mía! ¡Ojo! Porque sacamos el látigo. Lo sacan. Mónica Marín. Alba Castellano. Pasa por encima. La tiene su compañera Cecilia Huarte. Por fuera. Marina Galán que alza las manos. Las baja. Engancha a la jugadora. Continúa la posesión para el Majadahonda. Blanca Domínguez ya dentro de la zona de 22. Peligro, peligro. Saltan las alarmas. Carmen Rodera. Buena subida. Van a agotar campo. Raquel Santiago. ¡Ay, madre mía! ¿Qué le pasó por debajo? ¡Arruz! Bueno, Flouderra. Muy bien. Es una jugadora potente, como hemos dicho. Igual que Lourdes. Y además con vistas. Con vistas. Patricia Díaz Flores. ¿Qué va a llegar? ¡Patricia! ¡Patricia! No llega. No llega. Él llega al placaje. Se forma ese rack. Ahora sí. Va a ser Macarena del Valle. Ahora sí. Marta Estellos. ¡No! Una pena. Se giró. No lo encontró. Y ahora sí. El árbitro ha pitado. Balón tapeado. Tenemos varias jugadoras anteras en el suelo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si augurábamos en la primera parte que esto iba a ser nervioso, que iba a ser potente, que iba a ser eléctrico. Esto que acabamos de ver es una descarga en toda regla. Se encuentra en el suelo Raquel Alonso. No hay problema. Se levanta. La mele para el cuadro Majariego. Sobre la línea de 5 metros. Posición escorada. Toda la línea de 3 cuartos colocada. Tiene Alba Castellano a toda su línea dispuesta. Varias opciones. Van a intentar, yo creo, entrar con la mele. Carmen Rodera comandando la bola. El pie es de Ra, la número 8 de Majada Onda. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Enseño de Raquel Santiago. Enseño del club de rugby. Majada Onda, que ya sí que sí, se pone por delante como le gustan las rinas. Sanse Scrum. 13, club de rugby. Majada Onda, 19. Pues parece que Ra nos ha escuchado. Lo que decíamos antes de yo metería Ra de 8. Nos ha escuchado. Ha salido Mónica Marín y se ha puesto de segunda línea, Mónica. Ensayo de la casa. Ensayo made in las reinas. Alba Castellano va a buscar la transformación. De momento, a Sanse ya no le va a estar solo con un ensayo. Tiene que transformarlo en caso de que Alba Castellano no transforme. Marta Castellano. Silencio sepulcral que se rompe con los gestos de rabia. El club de Rubí Maja de Onda continúa por delante, 6 puntos, 13-19 en el marcador, el Sanse, que en caso de ensayar tendría que transformar para volver a ponerse por delante. Minuto 14, estamos viendo todos los puntos ahora, ¿no? Todos. Yo creo que en el descanso han aprovechado para comerse unos macarrones y ya ahora los están descargando todos. Han cogido fuerza, han cogido fuerza. Vaya que sí, ahora es Lourdes Alameda la que habla con el colegiado. Parece que han tenido algunos problemillas. Creo que están hablando sobre el empuje de la Mele. Sí. Por los gestos del árbitro. Seguramente ahora el árbitro ponga más atención en esos empujes de Mele. Es Carolina Alfaro, la de siempre, la que vuelve a poner en juego la bola. Muy buen saque de centro. Buenísimo. La presión para mojar la onda. Pues ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí que sí. Y encima, como no puede ser de otra manera, el viento se levanta. Porque toca hacer touch. Claro, exacto. Quería hacerle engaño ahí, Meral. Nos lo íbamos a tragar, ¿eh? Meral yo creo que ha dicho, si no se nota, lo saco yo. Te lo iba a preguntar, digo, ¿la ha tocado alguien? Macarena del Valle. Ahora sí, Silvia Hernández Vaquero. Con facilidad se forma el MOL. Colocada Alba Castellano. Les pide a sus centros que sea delante Gina. Ponte delante porque igual va para ti. Continúa avanzando metros. Ahora sí, el club de Rubimaja da Onda. Encuentra la continuidad. El Shams Scrum buscando sacar la que saca es la bola. Gina Vitez. Gina Vitez. Buen viaje y buena línea de carrera de Gina. No le perdonó Meral Acairloglu. Se quiere colar ahora por el interior la jugadora Sancera. La jugadora Majería que llega, perdón. La patada. Vamos a ver. Ahora sí, tampoco se cuela otra vez por las manos de Irene Guerra. Es Raquel Alonso. Raquel, corre. Raquel, corre. Es Ingrid, perdón. Es Ingrid, cierto. Ha visto hueco. Ahora sí, buenísima la jugadora palenciana. ¿Cómo ve los huecos, eh? Ve los huecos mejor que mi madre cuando me hace las maletas. Tania Montes con la bola. Buenísima respuesta del club de Rubimaja da Onda. Haciendo retroceder Patricia Díaz Flores. Anaís Gavás mirando Edris. Edris vende conmigo. Una pena. Se le cayó la bola a la flanquer. Ventaja para las Rinas. Ventaja de Mele. De nuevo Díaz Flores. Es Alba Domínguez por fuera con Alba Castellano. Buenísimas manos. Blanca Domínguez, perdón, que le he cambiado el nombre. Continúa ahora sí el avance. Majariego. Una pena. La bola se cayó para atrás. Se forma ese rack. Las Majariegas defendiendo con uñas y dientes. Golpe de castigo por lanzarse. Parece que la acción fallida ha sido a cargo de Raquel Alonso. Quería pescar. Ahí lo veíamos. Golpe para el cuadro Majariego. Que se encuentran con ese servicio del lateral. Es Atuch. Y como decías tú, la presión para Majaranda. Pues ahora la presión para Sanse. Eso es. Les gusta hasta 22, ¿eh? Las dos equipos. Entre 5 y 22. Madre mía. Vaya piernecita Alba Castellano. Esta noche le vas a tener que dar un buen masaje. Se lo ha merecido. Vamos a ver si vamos a jugar a la Tuch. O se van a efectuar los cambios. No. Vamos a ir a la Tuch. Cierto que ha tenido que ir Macarena del Valle a por la bola. Es que la potencia de Alba Castellano, pues claro. Así cualquiera. Hay jugadoras calentando en la banda Majariegas. Supongo que habrá cambios. Además, dos jugadoras sanceras también saltan a correr. Y la que salta a correr era Raquel Santiago. Con el apoyo ahí veíamos de Mónica Marín a por la bola para que no se produjese esa melee. Con introducción para el Sanse Scrum. Por cierto, a mí, un apunto a mí me gusta mucho Anais de 9. A mí también. Carlota me gusta mucho también, ¿eh? Pero, no sé. Carlota a mí me gusta personalmente más de 10. Creo que sería una buena pareja de medios. Anais de 9 y Carlota de 10. Carlota es como muy pensante, ¿no? Sí. Es muy buena técnicamente. Distribuye muy bien el juego. Además, sabe muy bien jugar con el timing de la defensa. Y se acerca mucho a la defensa. Eso al final acaba generando incertidumbre. Y lo bueno de Anais, que lo hemos visto hoy, es que se cuela por debajo de las piernas de la gente. Pelota que nos sale. Contraataque montado por Majada Onda. Silvia Hernández Vaquero. Buena subida organizada en la defensa de Sanse Scrum. Hormiguitas. Son como hormiguitas. Totalmente. Blanca Domínguez. Y ya tiene de nuevo el ataque montado Majada Onda. Buenísima acción. Continúa habla Castellano por fuera, que va a querer lanzar a su línea de tres cuartos. Se cae la bola. Tuta mía, Gina. Gina, ¿de quién es? De Gina o de Cecilia. Pues de Cecilia. Huarte. Avance por el exterior de Huarte. Que ahora sí quiere meter la quinta. Ojo, no la dejéis correr, porque como la dejéis correr estáis perdidas. Bien, Raquel, ahí cerrando. Buen trabajo de la quince. Buenísimo y determinante, además. Sí, sí. Jugadora que está jugando ataque de ala y en defensa de quince. De todo. Raquel Alonso es de todo. ¿De qué la quieres? De cualquier cosa. Continúa avanzando metros el club de Ruy Majada Onda, casi en cinco. Casi en cinco. Hay un casco por ahí por el suelo. Marta Estellez, has perdido la cabeza. Mónica Marín, veíamos ahí. Continúan avanzando metros el conjunto Majariego. Patricia Díaz Flores por fuera. No, juegan por dentro. Es un intento de juego en corto, buscando el pick and go. Acá Domínguez por fuera con Patricia Díaz Flores, que se quiere meter en la zona de marca. A cabezazo, como les gustan las reinas. Parece que van a abrir a toda la línea de tres cuartos. Alba Castellano por dentro con Guadalupe López, perdón. Que se topa contra un muro que se llama Sanse y de apellido Scrum. Se forma ese mall improvisado con la tres cuartos dentro. Ha entrado Isis un poquitito arriba y la han pinzado. Efectivamente. Posesión para el Sanse y Scrum. Vaya si ha perdido la cabeza Marta Estellez, que ha perdido hasta la coleta. Ya vemos que hay jugadoras que empiezan a estar cansadas. Cambio. Es normal la intensidad del partido. Cambio en la primera línea del club de Rubi Maja de Onda. Abandona Paula Hernández y en su lugar, ojo, cuidado, porque entra Laura Serrano. Una jugadora que va a aportar estabilidad a la Mele. Además que sí. Se colocará además de manera natural en ese tres que ha dejado huérfano Paula Hernández. Vuelven otra vez a levantarse. Blanca Domínguez mirando por detrás a Cecilia Huarte diciéndole no te vayas muy lejos, que vas a venir conmigo. ¡Vaya! Introduciendo a Anaís Gavas. ¡Tuya mía, tuya mía! Le han robado Macu. ¡Ay, la cartera! ¡Ay, la cartera, María! Ahora Raquel Santiago pasa por encima de la línea de cinco metros. Ya está sobre la línea de marca. Casi, casi. Patricia Díaz Flores, que se quiere volver a meter. No le deja la defensa del Sanse. Blanca Domínguez, cambio de sentido. Se va a encontrar con Macarena del Valle. ¡No! Se encuentra con el contrarrax del Sanse. Cucu sorpresita y golpe de castigo. Macarena del Valle es una jugadora muy experienciada en la Melee y sabe cómo robar los balones. Muy buena talona. Además, es que se lo ha robado de manera elegante y rápida, ¿no? Eso es. Como se roban las cosas. Yo no robo, pero bueno. Como en rugby robamos. Bueno, alguna que otra tú también robas, ¿eh? Alguna que otra. No mientas que toda España está de testigo. De nuevo vamos a ver la Melee. Posesión la va a introducir Blanca Domínguez. Gina ha subido a ese eje de la Melee. Yo creo que de nuevo van a intentar entrar con Ra. Esa Melee que avance. Sí. Pero bueno, no hay problema. Y si no, no hay problema. Tienen en el eje a Gina. Si no es Ra, es Gina. Ojo, porque vemos a una de las jugadoras del Sanse en el terreno de juego. Era Ruth Hernando. Pero no ha habido ningún problema. También Ruth ha tenido que ser atendida un par de veces más. Pero en todo momento se ha levantado con facilidad. Al final, a fin de cuentas, este es el último partido de Sanse. De la temporada regular, por así decirlo. O promoción o no promoción. Pero al final es el último. Entonces, es el momento de dejarlo todo. Introduciendo Blanca Domínguez. La bola en los pies de Ra. Forzando ese giro de la Melee. Y avanzando. Carolina Alfaro. Una Melee potente. Vemos como la jugadora del Sanse se va levantando poco a poco. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y llega. Llega el ensayo de Raquel Santiago. Segundo para ella. Doblete de la segunda línea. Y además doblete porque así es bastante igual. Como a ella le gusta de piqui piqui. Como le digo yo. Sanse Scrum. Trece. Club de Rubín. Baja de Onda. Veinticuatro. Minuto veinticuatro. También, mira. Veinticuatro bajadondas. Minuto veinticuatro. De esta segunda parte. Quedan escasos quince para finalizar el partido. Y si decíamos en la primera parte que Majanahonda era un equipo de segundas. Pues ahora lo están demostrando. Muy bien. Pues ahora lo estamos viendo. Menos mal que no hemos hecho la predicción de la Bruja María. porque... Alba Castellano que va a colocar la bola y va a tratar de buscar esos dos puntos más en marcador. Majanahonda es un equipo con una melee muy fuerte. Las primeras líneas van muy abajo. Y la ocho la verdad que es muy potente. Lanza Castellano. ¡Una pena! Se le movía la bola por el viento. Y no pudo transformar. El marcador se establece trece veinticuatro. Once puntos arriba las visitantes. Sí, además, en el caso de Sanse, que también es un equipo que le gustan mucho a las melees, siempre vemos que es su manera de castigar al rival con esas melees. Pero en este caso, igual es un arma de doble filo para los dos equipos. Sí, puede ser. Puede ser, sí señora. Últimos catorce. Las jugadoras de ambos equipos ya calentando todo el banquillo del... Bueno, casi todo el banquillo del cuadro majariego, menos las que han estado jugando antes. Ya están fuera, calentando y trotando por la zona de Ingoal, que le llamarían Ingoal Rugby. Sí, señorita. Y de nuevo se levanta más viento. Porque no se van a poner las cosas sencillas. Efectivamente. Carolina Alfaro para poner menos sencillas las cosas al club de rugby. Maja da onda. Lanza la patada. ¿Se encuentra con Silvia Hernández Vaquero? No, se encuentra con el servicio del lateral. Volvemos a la melees. Medio campo. Vemos también a Eva García en la mele del conjunto Sancero, animando a sus jugadoras, diciendo venga, va, va, pues venga, arriba. Va a ser Blanca Domínguez, introduciendo dos opciones, posiblemente juegue por ese flanco izquierdo, pero ahí tienen las dos. Raquel Santiago con la bola avanzando poquito a poquito, como dice la canción, despacito. Raquel Santiago con Blanca Domínguez por fuera. Gina Vites. Gina Vites por fuera. Tiene por el flanco externo. Hace filio huarte. Vites ella sola por contra Raquel Alonso. Va a llegar. Gina va a llegar. Gina va a llegar. Gina no llega. Se gira. Caracolea. Lourdes a la meta que lo impide. Y la que no le impide es el ensayo de Blanca Domínguez. De sublime la medio Mele, que suba cinco puntos más en el marcador. Sancero, 13. Club de Rubi, Maja, la onda, 29. Han hecho un muy buen movimiento desde Mele. Muy buena además. Y se están alejando del marcador. Sí. Muy buena la acción de Gina, eh. Ya lo vimos la temporada pasada, que estuvo muy al alza. Que el momento en el que la dejas correr un poco, te ponen las cosas muy en contra. Es una jugadora muy vertical, un tren inferior muy potente. Hay que ir bien abajito para cerrarle las piernas. Es muy difícil. Además, como tiene las piernas largas, con una la agarras, pero con la otra sigue corriendo. Vemos Alba Castellano colocando la bola. La va a ayudar Paula Hernández. A ver ese viento. Una pena, se va por fuera. Es una pena. Pues sí, además, además que sí, pero continúa la ventaja en el marcador. Como decías tú, les escapaban 16 arriba las rinas. Queremos ver partido y es importante que el equipo de Sanse ahora no baje los brazos y siga luchando. Esto hasta que no pita el árbitro. No hay nada dado por sentado. Exacto. Y como decía Alfredo Díaz, Stefano, en cada accioso puede hacer un gol en el caso del fútbol. Pues igual. Eso es. Vemos a Carolina Alfaro. Otro cambio en las filas del conjunto Sancero. Se metía en el terreno de juego Cecil Malabaut. Miento. Sí, Cecil Malabaut. Cambio. Pues, ojo, porque también ha habido un cambio ahí en los alas. Beatriz Domínguez pasa a este flanco y Irene Guerra al otro. Además, Eva García, como decíamos antes, que había saltado al terreno de juego. Jugadora muy potente también, que en la pasada temporada fue capitana. Y además un peso pesado animando a sus compañeras. Parece que ha habido un problema en los cambios. Vamos ahí a Paloma Loza hablando con el staff del Sanchez Club. Abandona el terreno de juego Irene Guerra. La que también se ha marchado ha sido Edris Acuña. Efectivamente ese cambio ha sido Edris. Abandonan también triple cambio en las filas del club de Rubi Maja da Onda. Marta Estellés, Blanca Palacios y Patricia Díaz Flores abandonan. Diez minutos. La primera línea del conjunto Maja-Riego, exceptuando a Macarena del Valle, cambia por completo. Balón para Ra. Con el apoyo ahí de la recién ingresada de Diana Herrero. Querían improvisar ese mon las sanseras, no lo consiguieron. La que se quería meter ahora era Lourdes. Continúa avanzando metros el club de Rubi Maja da Onda. Pero no sin antes obtener una buena presión del Sanchez Club. Las hace patear Ingrid Algar. La recoge, ojo, que se monta la contra. Ingrid con Raquel Alonso, con su compañera de batalla, su compi trueno. Se van al suelo. Es Marina Galán la que cogía la bola. La que quería ceder a Anaís Gavas era Tania Monter. Reciclando la primera línea que siempre está. Que siempre está en todas partes. Ruth Hernando protegiendo, seguro de vidas. Anaís Gavas por fuera. Con Elena Martínez. Una pena, no se entendieron. Mele para el club de Rubi Maja da Onda. Mele casi en medio campo. Va a introducir Blanca Domínguez. Colocándose. Vamos a ver de qué manera se sienten, se establecen la primera línea de Maja da Onda. Pese a que ha sido Laura Serrano la que ya estaba desde hace tiempo. De nuevo, otro cambio. Doble cambio. Blanca Domínguez y Macarena del Valle. Ahora sí, la primera línea al completo del club de Rubi Maja da Onda. Nueva Laura Serrano, Andrea Collado y Claudia Dueñas. Nueve minutos, ocho, para el final del partido. 13-29. De hecho, creo que queda un poquito más que el árbitro ha parado durante los cambios. Sí, y luego también durante ese momento de caos que hemos tenido con varias jugadoras en el suelo, ¿no? Sí, eso es. Volverá a introducir. Vamos a ver esa mele. Vale, el club de Rubi Maja da Onda. Parece que Gina ha subido arriba. Recordamos de nuevo el Sanse Scrum buscando salir del play-out. El Maja da Onda buscando tener unos mejores cruces contra el Inet. Al final yo creo que este año vamos a ver unos cruces de los juegos del hambre. Sí. De que cualquiera puede ganar, de igual que hayas quedado primero, segundo, tercero o cuarto. De hecho, precisamente, Inef y Krat al final han tenido que luchar contra todos para estar ahí. Recordamos que ayer el Inef ganó 31-5. Efectivamente. Al Krat. Además, Krat ya tenía asegurada la plaza. El que no lo tenía era Inef. Sí, se la estaba jugando con Sevilla. Exacto. Guadalupe López por fuera. Madre mía, la carrera. Ay, Marina, que te me ha subido. Estamos en ventaja por placaje alto para el club de Rubi Maja da Onda. Pudieron más las ganas que la técnica. Volvemos al golpe de castigo. Golpe efectivamente por placaje alto. No, no va a haber expulsión. Además, lo que decíamos antes, está siendo un partido muy limpio. No está habiendo muchos golpes. Aunque en estos últimos minutos, sí, se están acentuando. Por los nervios la tensión, yo creo. Seguro. Alba Castellano lanzando la bola. Servicio del lateral, casi en la línea de 22. Conectan relojes Paloma, Loza y Miguel Fernández. Y ahora va a ser Claudia Dueñas la que ponga en juego la bola. Ahí está Silvia Hernández Vaquero, como siempre, recibiéndola para Lucía Estevez, haciendo las labores de Mediomele. Lucía Estevez con Alba Castellano. Alba Castellano con Guadalupe López. Que se acuela por el intervalo. Lala, el ala, Majariega Raquel Alonso. Que se quita del placaje Guadalupe. Le llega, sin duda alguna, la potencia sancera. Llevan al suelo a la jugadora Majariega. El club de Rubi Maja da Onda, que quiere escapar de ahí, como tú dices. Con puntos, María. ¡Ay, María Silvia Hernández Vaquero! No se entendió con Cristina López. Fuera. Servicio de lateral. Muy buen contraataque de Maja da Onda. Mucha tensión. Mogollón, además, sacas un cuchillo y se rompe el cuchillo. Sí. Touch para el Sanse Scrum. No, creo que es para Maja da Onda, que lo pateó Raquel Alonso. Eso te iba a decir. Creo que fue una jugadora de Sanse la que lo pateó. Claudia Dueñas con la bola en las manos. Paramos el crono. Parece que va a haber otro cambio. Se comunica ahí Paloma Loza. Abandonan Tania Montes y Lourdes Alameda. ¡Ojo! La capitana sale del campo. Porque ahora sí entra Adriana Vega de Seovane en esa primera línea. Y parece que va a ser Marta Jiménez también. Efectivamente. O sea, al final en los motes te lo da todo. Perlas, Marta Jiménez. Vemos en la touch para el club de Rubimaja. Anda Claudia Dueñas. Se encontraba con Carmen Rodera recogiendo la bola y recogiéndose el pelo para que no se pierdan ustedes. Silvia Hernández Vaquero con la bola. Le llegaba el apoyo de Gina Vitez. No hacía falta. Hernández Vaquero se iba al suelo. Se forma ese rack por fuera. Una pena. No se entendió con Andrea Collado. Avant. Mele para el Sanse Scrum. Ojo, porque la presión la tiene ahora Sanse. Sí y no. Este juego que sea tan parado, que haya fallos de manos, muchas melees, le viene bien a Majada Onda. Para que pase el tiempo. Pero no al Sanse Scrum. Que lo que necesita es marcar puntos. Efectivamente. Sanse necesita volver a recuperar ese ritmillo. El ritmillo que ha tenido al final de la primera parte. Que no lo tiene ahora. No tiene posesión del balón. Exacto. Introduce a Anaís Gavas. El duelo. Que la roba, que no. Marina Galán. Carolina Faro por fuera. Ingrid Algar busca la patada. Se encuentra con Raquel Alonso. Raquel Alonso que la recoge y sigue corriendo. Le llega también el triple placaje del club de Rubín. Baja la onda. Buenísima presión de las reinas. Se cae la bola. Es tanta que perdemos los balones. Mele para el conjunto. Un minuto visitante. Quedan aproximadamente unos cinco minutos para el final. Como dices tú, esta no será la última, Mele. No. Ni de las últimas tampoco. Hay una jugadora en el suelo. Los cordones. Esos cordones. El truco de los cordones. Cambio de balón. Es Claudia Dueñas la que está haciendo las labores de talonadora. Se colocan. Ahora sí, se engarzan todas juntas. Marina Galán que señala al frente alba castellano y le dice, esta para mí. Pues vamos a ver si al final sí o al final no. Se forma la Mele. No, todavía no ha introducido Lucía Estevez. Además, precisamente, hemos tenido durante todo el partido, no ha habido problemas en Mele. Pero ahora sí. Yo creo que cuando han sacado a Meralde 2, le han cambiado de flanker, ahí han perdido un punto importante en la primera línea. Porque los balones no han salido claros. Alguien que les robe. Incluso Macarena del Valle lo ha robado. Macarena siempre está atenta. Las ladronas. El curso de robo en nivel 1 de World Rugby. Vemos ahí ese avance del club de rugby. Maja da onda Carmen Rodera. Que no se deja caer, que no se amedrenta la Benjamina. Laura Serrano, chocando. La trataba de llevar al suelo Beatriz García y Meral a Caerlo Glú. Continúa avanzando metros. La jugadora del club de rugby, Maja da onda. Se forma ese rack. Han necesitado 4 o 5 jugadoras del Sanse para pararla. Efectivamente. Otra jugadora, además, alta y potente. Una buena pierna, la otra otra y hay que ir a los brazos, por lo menos. De nuevo Mele. Pero en esta ocasión va a ser para el Sanse Scrum. Tiempo casi completo. Anaís Gavas. Están hablando Carolina Alfaro, Marina Galán y Raquel Alonso. La tripleta del medio del campo. Y ahí están. Va a ser Marina Galán en falso por el interior con Raquel Alonso. Raquel Alonso, que se quería colar. No lo consiguió. Le llevaron al suelo dos jugadoras del club de rugby. Maja da onda. De nuevo continúa avanzando metros. Ahora es Beatriz García. Madre mía, la potencia de Beatriz. Madre mía. Por fuera es Ruth Hernández. Ruth imparable Hernández. La que va al suelo. Impacta contra Cristina López. Ahora es Mérida Caerlo-Glú. Que pisa por el lado. Para el otro. Se cuela por el interior. Se la llevaba al suelo. Cambia de sentido. Anaís por fuera con Beatriz Domínguez. Saca la manita. Pasear. Y la que también pasea es ella misma. Beatriz Domínguez. Se caracolea y va al suelo. Anaís Gavas. Por fuera tiene a su primera línea de accesible Malabaut. Chocaba al suelo. Jugadora pequeñita también, pero ojo. Sí, sí, ha ganado metros. Ha ganado metros en ese contacto. Ojo. Marina Galán con Elena Martínez. Muy bien, Marina Galán jugando muy cerca de la defensa. Lo ha hecho muy bien. Vemos ahora que el Sanse está con inercia. Balón para atrás. El Sanse que se estaba haciendo un Sanse. Avant, Mele para el club de Rubén Maja da onda. Estaba teniendo buenas fases de juego ahora. El equipo de San Sebastián de los Reyes. Y encadenando muchas continuidades. Eso es. Lo importante es una vez que empiezas a generar inercia, es no parar esa velocidad y seguir jugando. Que el 9 saque los balones rápidos y las jugadoras estén disponibles para seguir avanzando. Exactamente. Y para poder generar todas esas continuidades. Efectivamente. Vemos ahí a Lucía Estevez con la bola. La va a introducir. Para arriba y para abajo el Sanvitus Dance. No se entienden bien, se mueven para un lado y para el otro. Vamos a ver. Al final recordemos que tenemos prácticamente las dos primeras líneas de los dos equipos son nuevas. Eso es. Lucía Estevez. La introduce. Claudia Dueñas talonando para atrás. Estevez de nuevo. Una melee que ha explotado. Que se ha salgado con varias víctimas. Ha explotado la melee. Varias jugadoras en el suelo. Elena Martínez se levanta. Entran los efectivos médicos, pero no hace falta. De nuevo Ruth. Hay Ruth los disgustos que nos vas a dar. No, hombre no. Mejor que esté bien y que no haya problema. Ojo porque Beatriz Domínguez se ha hecho el moño de trabajo. Y esto solo puede significar una cosa. Lucía Estevez lista para introducir la bola. Además me llama mogollón la atención el contraste en el 3 de Majadonda, en Laura Serrano y en la 1 de Sanse. Cecil Malabaut, que al final Laura Serrano es muy alta, es muy grande y Cecil Malabaut es como más empaquetito pequeño. Bueno, los kilos son importantes, pero lo más importante es el que entre más abajo. Exacto. Bola. Para atrás. Buena patada, muy buena patada del equipo Sancero. Es ahora Raquel Alonso la que la saca rápido. El moño de trabajo. Beatriz Domínguez por fuera con Ingrid Algar. Le hicieron todo el lío a Gina Vitez. La dejan neutralizada la valenciana por fuera. La cede por dentro. Continúa avanzando metros el Sanse Scrum. Madre mía, Beatriz Domínguez que se quiere colar por debajo. Se forma ese rack. Anaís Gavas, Cecil Malabaut. Cecil Malabaut entra bajito como tú decías. Ahora es otra vez. Meral Akerloglou seca la bola para atrás. Hay juego, Meral. Hay juego. Presenta Anaís Gavas. Pide a sus compañeras. Va a ser Ruth. Quien vuelve otra vez a dar caña. A dar candela al club de Rugby. Baja la onda. La pesadilla Hernando. Es Anaís por fuera. Beatriz Domínguez. Tiene a Chía. Tiene a Chía. Se la juega por dentro el ala. Sancera. Beatriz Domínguez por el interior. Que busca meterse. Sí, señor. Madre mía. Vamos a ver esa velocidad. Anaís. Marina Galán. Eso es. En Sanse todo el mundo juega. Hasta la centro se puede meter a empotrarse contra la defensa. Meral Akerloglou. Sí, Anaís le sigue dando velocidad al juego. Pinta bien. Efectivamente. Veamos allá. Marina Seral. Efectivamente. Pitido final del partido. Sánchez Scrum. Trece. Club de Rugby. Maja da onda. Veintinueve. Ojo, cuidado. Porque tienen que meterse los efectivos médicos. Marina Seral ha sufrido un golpe. Ruth Hernando llamándoles. Final del partido. Victoria para el club de Rugby. Maja da onda. Que además se pone líder. Que culmina con una temporada regular fantástica. Como líder de la competición. Por debajo tiene a Complutense Cisneros. A Cratul Universidad de Acuña. Y a Inef. Los Pitalet. Estos son los cuatro equipos que disputarán el playoff. Los cruces serán Maja da onda Inef. Y Cisneros Krat. Se disputarán, si no cambia nada, la semana que viene. Y por parte del Sánchez Scrum. Volverá a repetir la promoción. Contra el subcampeón de la división de honor B. Olímpico de Pozuelo. Queda salvado. Pues nada más que decir. Muchas gracias María. Nada hombre. Hemos disfrutado de un buen partido. Ha estado interesante. Al final se ha ido un poco por parte de Maja da onda. Lo ha hecho muy bien. Y buena defensa por parte del Sánchez Scrum. Buenas tardes.